Mira aquí fue que ella se metió, te voy a caminar hasta donde esa guagua fue rompiendo y dejando pedazos Mira esto es una barranca que nada más subía por ahí un trator Mira antes dejó ella Un trator Mira antes dejó ella todo eso desbaratado Es diablo que tengo esa rodilla No voy a poder seguir por ahí yo creo Pero La primera suerte de yo que fue por aquí vale Porque si fuera por un sitio Por una alta velocidad esa guagua Mira esa mate de coco como la mochó Mochá Mochó esa mate de coco Mira más pedazos Mira esa mate de coco ahí como mochó esa otra Mochá Mira antes dejó el cristal La forma de que mata Apoya la guagua No mochó dos mate de coco Mochá la dos Mochó esa mate de coco Y jamás soltó ese guía Jamás soltó ese guía Si es aquel que está allá De la gorrita blanca No hay que abrir ¿Qué le va a abrir? 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 Guau se debe barato Este día A ver Te debe que debo ¿Puedo verlo?